¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes. Un buque con bandera de Singapur llegó ayer tarde al puerto de Algeciras con un tripulante con síntomas de tener coronavirus. El buque está inmovilizado hasta que se conozcan los resultados de las pruebas PCR que se realizarán a todos los miembros de la tripulación. Estaremos allí en un minuto, pero antes contarles también que ayer se abordaron medidas para mejorar los derechos de los trabajadores transfronterizos en una comisión en la que participaron representantes del Gobierno de España y del Gobierno de Reino Unido en el marco del Brexit. A esta reunión también acudió el presidente de la Mancomunidad de Municipios del Campo de Giraltar. Se habló mucho de registro de trabajadores, de cuál va a ser el procedimiento para poder registrarlo, cosa que le compete también al Gobierno de Giraltar saber cuáles son, pasar esa documentación al Gobierno de España, a la Junta de Andalucía, para saber exactamente de cuántos trabajadores se está hablando. Igualmente de los derechos sociales que emanan del acuerdo de retirada. El acuerdo de retirada recoge que los trabajadores fronterizos tienen una serie de derechos y también puede llevarlos a la causa, porque eso también se hace extensible, también se hace extensible a aquellos demandantes de empleo que están registrados en Giraltar, que por lo tanto van a tener los mismos derechos que tienen el resto de trabajadores fronterizos. Se han creado grupos de trabajo más específicos para tratar estos problemas que se vieron a llevar toda la mesa, con el ánimo de intercambiarse información y solucionar lo antes posible cuantos desencuentros que se puedan dar y que al final lo que se acordó en los memorándulos, lo que se acordó en el acuerdo de salida, que es garantizar los derechos de los ciudadanos, de los trabajadores, por eso sea efectivo lo antes posible y que está el 31 de diciembre del 2020, está la vuelta de la esquina y lo que se pretende es eso, que se solucione lo antes posible. Abordaremos esta noticia y muchas más hoy aquí en Redacción Plus. Comenzamos. Como les comentaba al principio de este programa, un barco con bandera de Singapur está inmovilizado en el puerto de Algeciras, después de que hayan comunicado a Capitanía Marítima que uno de sus tripulantes tiene síntomas de tener el COVID-19, el coronavirus. José Manuel Sánchez, ¿qué es lo que sabemos a esta hora de la tarde del barco? José, no por la base. Saludos, muy buenas tardes. Aquí nos encontramos en Isla Verde Exterior, si hace escasamente unos días, Adrián, le dábamos la noticia de este barco que tenemos a mi derecha, en este caso al maltés Sounds Swan, en el que parecía ser y se daba la circunstancia de que había tripulantes con la COVID-19. Hoy tenemos que informarle que en la jornada de ayer tarde, a eso de las 7 concretamente, el barco que se encuentra justo detrás mía, en este caso el Bow Elm, que viene desde Singapur, daba la casualidad que se confirmaba el caso de que uno de sus tripulantes tenía los síntomas de la COVID-19. Son 35 tripulantes. En la jornada de ayer tarde, el capitán, a su llegada al ataque, se informó a Capitanía Marítima y estos pusieron los datos sobre sanidad exterior. Se activó el protocolo, se hizo la prueba PCR y estamos a la espera de los resultados. Hay que decir que el tripulante lleva 10 días aislado por esos síntomas de la COVID-19 y, por lo tanto, de los 35 tripulantes, 34 no han tenido ningún otro síntoma. Les cuento, estamos a la espera de que Sanidad Exterior confirme este caso como positivo. Estamos esperando a la finalización de la prueba PCR. Pues ahí tenemos esa conexión en directo con José Manuel Sánchez. Muchísimas gracias, como siempre, José Manuel, al pie de la noticia. Decía eso, que todavía no está confirmado que este señor, este tripulante, tenga el coronavirus. Gracias, José Manuel. Y nosotros nos vamos a hablar sobre otro tema. La casa de acogida de la Fundación Prolibertas, en Algeciras, atiende al año a una media de 120 residentes de edades comprendidas entre 18 y 65 años en riesgo de exclusión social. Además, el pasado año la Fundación Cepsa galardonó a esta agrupación con el premio al valor social por su magnífica labor. Sergio García, ¿qué tal? Delegado de la Fundación Prolibertas, en Algeciras. Gracias por estar hoy con nosotros. Gracias a vosotros por esta oportunidad también de transmitir la labor que realizamos. Bueno, Sergio, para la gente que no lo sepa en Algeciras, aunque, bueno, soy bastante conocido, ¿qué es lo que hace la Fundación Prolibertas aquí en la ciudad? La Fundación Prolibertas ayuda a las personas que están en riesgo de exclusión social o en exclusión social, les da una segunda oportunidad. Es decir, y bueno, ¿y eso cómo lo hace? Porque tiene una casa de acogida en San González, ¿no? Eso es. Está dentro de la Orden de la Santísima Trinidad, que es una orden con ocho siglos de historia, que se dedicaba a rescatar cautivos, a la liberación, a la promoción de las personas. Y en nuestros tiempos fue esa promoción devolver la dignidad o dar oportunidades a personas que han tenido problemas en su vida. Entonces, tenemos la Casa de Acogida, el programa de Escuela de Hostelería y otro programa también de búsqueda de empleo y de formación, que se llama Incorpora, la Caixa Cajasol. La Fundación de la Caixa, ¿no? De la Caixa, sí, porque el planteamiento de este proyecto viene de la Fundación Cajasol. Oye, ¿y la casa de acogida esta, qué es lo que realiza? Decía, ¿a cuántas personas atendéis? ¿Qué servicios se le proporciona a ese residente? A nosotros, de Servicios Sociales y de otras entidades que hacen la primera acogida, nos derivan a personas que ven que pueden tener una inserción sociolaboral. Es decir, esta persona está en exclusión, pues, entonces, ahí a la casa nos mandan a las personas que están sin ningún recurso, que necesitan lo básico, techo, comida, y se les da una oportunidad a ellos que son los más vulnerables. Durante el año, en 2019, se acogieron a más de 120 personas. Suelen estar... La estancia es personalizada, pero la mayoría de ellos están... El tiempo que están haciendo un curso, cuando hacen las prácticas también en empresas, o en restaurantes o en hoteles, y hasta que ya pueden ser autónomos. ¿Cuántas comidas puede dar la Fundación Prolibertas al año en esta casa de acogida? 22.000 comidas. ¿Unas 22.000 comidas se le da a estos usuarios? A todos usuarios. A las personas que pasan por aquí. Oye, ¿y estas personas de dónde salen? Es decir, de... Pues, los trinitarios, nosotros, como lo nuestro es la liberación, nosotros aquí en Algeciras empezamos trabajando en la prisión. Somos los capellanes de la prisión. Y veíamos que había personas que habían cambiado y que querían una segunda oportunidad y no la encontraban. Entonces, comenzamos con el tema de los reclusos. Pero después, enseguida, se abrió al tema de la inmigración, que es un tema muy latente también en Campo de Gibraltar. Y actualmente, a cualquier persona en exclusión social, cualquier vecino incluso de Algeciras, cualquier persona que esté en paro, que esté buscando empleo, cualquier persona que esté en una situación, pues puede ir a este recurso, porque se hacen cursos, se orienta laboralmente y luego se ofertan también estos cursos, la filosofía... Sí, que se le proporciona un futuro, ¿no? Sí, básicamente, ¿no? Tiene una... La idea de fondo es muy buena, porque lo que hacen es contactar, lo que hacemos es contactar con los empresarios de la zona y decirles qué trabajadores necesita usted. Que yo le preparo gratuitamente el trabajador ideal que usted necesita, con la formación que usted quiere que tenga. Yo se lo preparo gratuitamente, pero espero que usted también, pues, que le dé una oportunidad a este chico, una oportunidad laboral. Y el año pasado, pues, eso, de 600 personas que atendimos en los tres programas, no solo en la casa de acogida, sino también en la escuela de hostelería y en el programa de empleo, la suma de los tres programas se atendieron a más de 600 personas y se consiguieron 298 inserciones laborales. Sí, 298 personas que vosotros atendisteis, terminaron encontrando un empleo y, pues, genial. ¿Dónde estáis? ¿En qué parte estáis? Para que la gente lo sepa. Eso es, en la barriada San José Artesano. ¿En la barriada, en qué parte de San José Artesano? Al lado de la parroquia, allí que está también el instituto ahí, al lado, y al lado de la parroquia, allí, sí. Bueno, Sergio, el año pasado os dan el premio al valor social de la Fundación Cepsa. Supongo que todo lo que me estás contando también, que la gente lo valore, y tanto como una gran fundación, como la Fundación Cepsa, es satisfactorio, ¿no?, para vosotros, ¿no? Pues sí, estábamos muy agradecidos por todas las entidades, instituciones, las empresas como Cepsa, que han tenido, están muy agradecidos porque también hemos pasado un momento de dificultad y hemos pedido ayuda. Y entonces, pues, hay instituciones como Cepsa, como la Fundación de Cepsa, pues, que han respondido. Y gracias a ello, pues, tenemos que agradecerles que podamos continuar con esta labor, porque en algún momento, al ser una iniciativa particular, aunque también recibimos subvenciones y algunas ayudas, pero hay muchas cosas, pues, que pidiendo, como las conseguimos también parte de la financiación. Y entonces, pues, gracias a esta ayuda, pues, seguimos en pie y podemos seguir dando esta oportunidad a tantas personas. ¿Soléis recibir el cariño de la gente? Una vez, bueno, estáis allí, la gente, ¿os quiere la gente? Sí, sí, nosotros, quien nos conoce, nos quiere. Hay quien no conoce y habla por prejuicio, a lo mejor dice, pero ¿quién? Que nosotros os invitamos que cualquier persona que quiera venga a casa a conocernos, a conocer las instalaciones, los programas que tenemos. Y quien nos conoce, pues, se admira de la labor y nos quiere y se implica. Oye, 50 años de los trinitarios, bueno, de la restauración, ¿no? Hablábamos antes de la restauración de los trinitarios en Algeciras. Te preguntaré luego algo que tenéis esta tarde, pero primero me gustaría que hiciese una valoración de estos 50 años de restauración de los trinitarios aquí en la ciudad. Pues es un motivo para dar gracias, estamos muy contentos porque han sido 50 años para volver a traer de nuevo el carisma trinitario aquí a Algeciras. Primero fue rescatando cautivo y después tuvimos la oportunidad gracias a la familia Cervera y la fundación Nuestra Señora de los Milagros, Carmen de la Chica, que conoció al padre Andrés. Y vinimos al rinconcillo, ahí que había un proyecto también con los últimos, con familia humilde, en la escuela hogar marinero Javier Cervera y que después se extendió por las parroquias, la prisión proliberta y son 50 años de remedio y de redención. Bueno, y como colofón, por así decirlo, de estos 50 años, esta tarde se bendice una imagen, ¿no? Eso es, 50 años de remedio y de redención para tantas personas, pues nuestra patrona es la Virgen del Buen Remedio, popularmente conocida como la Virgen de los Remedios, ¿no? Y teníamos el proyecto, el sueño, ¿no? Desde que algún día tuviésemos la imagen de nuestra patrona aquí en Algeciras y en este aniversario, pues lanzamos ese sueño y parece que la Virgen ha querido venir y se ha hecho realidad y esta tarde pues vamos a poder bendecir a María, porque en el fondo María y Jesús son los que nos envían a hacer esta misión de atender a tantas personas necesitadas. ¿A ti, Sergio, a nivel personal, qué supone lo que va a pasar esta tarde? Pues es un momento muy especial porque la Virgen se está haciendo presente, ella que es la que nos envía a ayudar a tantas personas, ella que es remedio, ella que ayudó a los trinitarios en sus redenciones, pues nos sigue ayudando. Entonces, el poder venerarla pues es algo estupendo y está suscitando también mucha devoción, tanto por la parte social, por la parte religiosa, incluso la parte cultural y artística, pues está siendo un momento muy especial y de acción de gracias a Dios. Incluso en este momento de la pandemia tan difícil, ahí hemos sentido también como María ha sido remedio y redención. Seguiré a preguntar, ¿cómo habéis pasado la pandemia los trinitarios? Pues ahí confinados, con los chicos que estaban en casa se quedaron ahí, tuvieron que terminar el curso dentro de la casa confinados, los que eran de fuera telemáticamente, también las personas del CIS, del Centro de Insurción Social, que salían con permisos con nosotros, pasaron la cuarentena con nosotros. También otro hecho prodigioso, que la Cruz del Papa y de los migrantes de la Ampedusa, que lleva recorriendo el mundo desde 2014, por pura casualidad, el 14 y 15 de marzo le tocaba en Algeciras y se queda en nuestra parroquia, la Cruz de los Inmigrantes, en la Ciudad de los Inmigrantes, en una casa donde la mayoría de los usuarios son inmigrantes. Pero está bien custodiada, ¿no? Está bien custodiada, sí, es un honor para nosotros. Oye, y para la gente que no lo sé, porque habrá gente ahora mismo que no estará viendo en casa, que dice, oye, ¿y esto de la Cruz de la Ampedusa qué es? ¿Qué es la Cruz de la Ampedusa? Pues la Cruz de la Ampedusa es una cruz hecha con madera de patera, de un naufragio que hubo en la Ampedusa, en el que murieron más de 300 inmigrantes, bueno, era una embarcación mayor. Y el Papa Francisco envió esta Cruz al mundo entero para que seamos sensibles, para que Dios que acoge el dolor de la humanidad en esa cruz. Y hemos sentido también como en este tiempo de pandemia, a través de esta Cruz Dios ha acogido todo este momento de dolor de la humanidad y que nos llama a hacer esperanza, a sacar lo mejor de cada uno de nosotros. Y también eso lo hemos experimentado, ayudando a muchas familias. Entonces, esta Cruz se hizo con una embarcación en la que, en la Ampedusa supongo, fallecieron inmigrantes, ¿no? Y esta Cruz, para que no se lo sepa, va recorriendo, por así decirlo, distintos puntos de Europa, del mundo entero, y da la casualidad que el 14 de marzo, cuando se decreta el estado de alarma, pillan que está en vuestra parroquia. Y va a estar el 14 y el 15. El 15 por la tarde venían de Almería para llevársela. ¿Y se sabe cuándo se la van a llevar? Pues estamos en contacto con la asociación Casa del Espíritu y de las Artes, que es quien gestiona esta peregrinación. Y nos han nombrado custodios oficiales de la Cruz, y que cuando pase esta situación de pandemia, pues ya nos dirán cuándo reinicia su peregrinar. Pues Sergio García, delegado de la Fundación Prolibertad aquí en Algeciras, muchísimas gracias por este ratito tan bueno que hemos echado. Pues muchísimas gracias también, Adrián, a vosotros, y a todos los telespectadores que siguen, que os siguen. Pues muchísimas gracias. Y nosotros nos vamos ahora a la clínica Preventor, en la zona del Parque Feria. Hemos estado allí y esto nos han contado. El papel de la prevención en el ámbito social y laboral es fundamental. Es una obligación y un derecho, una obligación empresarial y un derecho de los trabajadores, la protección de su seguridad y salud. Para ello, los servicios de prevención jugamos un papel esencial, ya que somos los técnicos y las empresas, como se dice prevención ajeno, que asesoramos tanto a trabajadores como a empresarios en la mejora de las condiciones de seguridad y salud en los centros de trabajo. Y, bueno, en nuestros 22 años de trayectoria, como se dice prevención, la verdad es que, como todos, hemos tenido que enfrentarnos a esta crisis de COVID en varias áreas fundamentales. Lo principal en el asesoramiento médico a todas nuestras empresas clientes, incluso a empresas que no eran clientes nuestros y que nos han llamado, nosotros les hemos prestado servicios, aún no siendo clientes, porque teníamos que dar una responsabilidad social nuestra como servicio de prevención. Además, nosotros, la Administración, además de asesorar a nuestros clientes, la Administración nos ha encomendado, nos ha encomendado desde el principio del estado de alarma, pues el apoyo en la gestión de las incapacidades por COVID, en este caso de los trabajadores de empresas clientes nuestros, con lo cual hemos colaborado en el seguimiento, en la tramitación con la inspección médica, en colaboración con la inspección médica y con la Consejería de Salud, de todas esas bajas que los trabajadores solicitaban, ya sea porque tenían alguna afectación en el centro de trabajo o bien porque eran personal vulnerables, con lo cual el servicio médico ha tenido una sobrecarga de trabajo porque evidentemente se ha concentrado mucho trabajo en muy poco tiempo. Desde el Departamento Técnico, pues hemos tenido que readaptar las evaluaciones de riesgo de todos nuestros clientes a las circunstancias de COVID de los centros de trabajo, con las medidas preventivas que se tienen que adoptar, con la información a los propios trabajadores, tanto de los riesgos que supone la exposición a COVID-19 como de las medidas preventivas que tienen que adoptar y seguimos haciéndolo porque además esto no ha parado, esto sigue porque hay empresas que se están incorporando al ámbito laboral porque han estado cerradas y poco a poco se van incorporando a la actividad y sobre todo porque como también es una enfermedad desconocida y van surgiendo cuestiones nuevas que se van publicando a través de la Organización Mundial de la Salud y de los diferentes reales decretos que el Gobierno ha publicado, pues lo que estamos haciendo simplemente es adaptar toda esa información y toda esa documentación que hemos generado a las nuevas normativas y a las nuevas recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. Durante el estado de alarma nosotros no hemos dejado de trabajar porque hemos sido servicio esencial, con lo cual lo que hemos hecho es trabajar más, si cabe, en las mejoras de las condiciones de seguridad y salud, ante una cosa tan nueva y tan desconocida como era la exposición a coronavirus. En ese sentido, la verdad es que tengo que agradecer a todos mis compañeros del Departamento Médico, el Departamento Técnico, somos más de 40 personas que hemos trabajado día y noche por intentar darles soluciones, asesorar a nuestros clientes e incluso a empresas que nos han contratado precisamente en situaciones muy críticas porque se veían un poco desamparadas y seguimos trabajando en ello. Hemos hecho reconocimientos médicos a personal esencial que tenía que seguir trabajando en plena estado de alarma, como eran personal que tenía que desinfectar, personal de limpieza, personal de sectores críticos esenciales, porque tenemos clientes de esos sectores, incluso de cuerpos de seguridad de Estado, con lo cual, ayuntamientos, es decir, nosotros, sinceramente, no hemos parado de trabajar y seguimos trabajando. Adaptado, lógicamente, a todo esto, porque nosotros, al igual que a nuestros clientes les asesoramos y les supervisamos las medidas que tienen que tener frente al COVID en su centro de trabajo, nosotros, que también somos empresas, pues tenemos que adoptar esas medidas con la distancia social, el uso de mascarillas, la limitación de aforos, las medidas higiénico-sanitarias y, bueno, muchas campañas que hemos hecho de teletrabajo, de adaptación de centros de trabajo y de factores psicosociales que también han sido importantes a la hora de afrontar por los trabajadores y por las empresas esta pandemia. Bueno, y simplemente ya para terminar quisiera pedirles a todos, o pediros a todos, que no bajemos la guardia, que esto todavía no ha terminado, que mantengamos las medidas higiénico-sanitarias, la distancia de seguridad, el uso de mascarillas, el lavado frecuente de manos y, si quisiera, pues agradecer a todos nuestros clientes, nuestros colaboradores, como he dicho antes mis compañeros, el equipo que forma Preventor, por el gran trabajo que hemos hecho todos juntos en intentar que esto nos impacte lo menos posible. Muchas gracias, mucho ánimo a todos y no bajamos la guardia todavía. Gracias. Pues magnífico reportaje nuestra compañera Rocío Mediavilla. Nosotros vamos a hablar en cinco minutitos sobre seguridad ciudadana con el teniente alcalde de Seguridad Ciudadana, Jacinto Muñoz, pero antes no, vamos a publicidad, pero solo tres o cuatro minutitos, no se vayan, hasta ahora. Esta semana se han realizado las pruebas de acceso a la universidad en Andalucía, la selectividad. Con este motivo y a través de redes sociales se han ido desarrollando convocatorias para celebrar un botellón en el Llano Amarillo. Jacinto Muñoz, teniente alcalde, delegado de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Algeciras, muchísimas gracias por estar este ratito con nosotros aquí. Muchas gracias a vosotros y buenas tardes. Bueno, Jacinto, por ahora, que la gente lo sepa, botellones totalmente prohibidos, ¿no? No, vamos, en Algeciras tradicionalmente tenemos autorizado el botellón del Llano Amarillo, que es un sitio donde de esa forma se concentraban ahí los jóvenes y evitábamos que hubiera botellones dispersos por toda la ciudad, pero con la situación de pandemia en la que vivimos las aglomeraciones están totalmente prohibidas y, por tanto, el botellón del Llano Amarillo desde primer momento está totalmente prohibido. Se suprimió y no se ha vuelto, porque la legislación no nos lo permite. Por eso, nosotros insistíamos en esas convocatorias que habíamos visto en redes sociales, que no se podía asistir al Llano Amarillo. De hecho, ayer no hubo botellón, anoche no hubo botellón en el Llano Amarillo. Se consiguió disuadir de los pocos jóvenes que pretendieron o intentaron llegar hasta el Llano Amarillo para hacerlo. Es decir, ¿hubo algunos jóvenes que...? Hubo algunos, poco, pero hubo algunos. Pero, bueno, también al sacar la nota de prensa, al difundirlo, al hacerlo público, eso también echó para atrás a muchos de ellos. Oye, y si finalmente hay gente, hoy es viernes, la gente por la noche sale y tal, si se pilla, por así decirlo, a un joven haciendo botellón, ¿qué multa le puede caer? Bueno, y tiene una multa relativamente importante, porque el beber en la calle no está permitido. Ahí te puede llegar a los 100 euros perfectamente, incluso hasta más, depende, porque además aquí se incumpliría otra, no solo la prohibición de beber en la calle, sino el facilitar aglomeración, el saltarse las medidas sanitarias que actualmente sociales que actualmente tenemos en vigor, y entonces eso podría llevar a mucho más. Pero no tenemos que centrarnos en la sanción económica, yo creo que hay algo mucho más grave y más peligroso que la sanción económica, que es poderse contagiar del virus por el mero hecho de saltarse de esas medidas sociales, sanitarias que tenemos que llevar a cabo. Creo que eso es más grave y ahí es donde tenemos que concienciar a toda la población, que creo que lo está en su gran mayoría, y hacer hincapié en los jóvenes, sobre todo en los que han pasado la selectividad en estos días, que la verdad, que menos que poder celebrarla, pero les ha tocado el año que les ha tocado y es de forma distinta. Oye, ¿y ha tenido en Algeciras muchos problemas, muchos incidentes de este tipo durante el estado de alarma o se ha portado, vamos a llamar entre comillas, bien la ciudad de Algeciras? No, la ciudad de Algeciras se ha portado bien, yo creo que la población en general se ha portado bien. Sí es cierto que al principio, incluso los primeros días hubo algunos establecimientos, algunos bares, hubo que sancionar dos bares abiertos, medio abiertos, con gente dentro, o sea, aquello nos chocó mucho al principio, después de esas circunstancias ya no se volvió a dar más en Algeciras, y después el número de sanciones que se han impuesto durante los días más fuertes del confinamiento, pues no fueron tantas, estamos a una media de veintitantas sanciones al día, es cierto que hubo un día que llegamos a los ochenta y cuatro, creo que recordar, y otros días menos, pero durante todo el periodo de alarma. Total, me parece que en Algeciras se han puesto mil seiscientas sanciones por parte de la policía local durante este periodo, no son tantas, aunque parezca un número alto, no son tantas, yo creo que la población se ha comportado bien, ha sido consciente desde el primer momento, y el problema es que no nos debemos de relajar en exceso, y debemos de seguir siendo sensatos y consecuentes, y manteniendo esta distancia, manteniendo la mascarilla, manteniendo una serie de medidas básicas a las que nos tendremos que acostumbrar durante unos cuantos meses. Hay mucha gente que está ahora con el tema de los rebrotes, pensando que quizás podamos volver a confinarnos en un futuro, ¿está Algeciras preparada para la vuelta al confinamiento? Yo creo que nadie está preparado para la vuelta al confinamiento, sobre todo no estamos preparados psicológicamente, creo que ninguno, y por supuesto los negocios, yo creo que no están preparados para volver a cerrar, entonces por eso nos jugamos mucho, y por eso tenemos que hacer las cosas bien, por eso hemos insistido en el botellón, por eso insistimos en los aforos en los establecimientos públicos, en bares, cafeterías, en las terrazas, por eso queremos que las mesas sigan estando a la distancia, a la máxima distancia posible, por supuesto manteniendo como mínimo el metro y medio, tenemos que hacer lo posible para que Algeciras no llegue a un estado nuevamente de confinamiento, que no llegue España entera y que no llegue nuestra comarca, creo que sería de una repercusión económica para todos bastante grave. Jacinto, no sé si viste el otro día, son una semana, dos semanas, las imágenes de la playa de Cádiz, el día de la hoguera de San Juan, que se veía, no sé si era la playa de la Caleta, se veía que se organizó un macro botellón, todo el mundo corriendo cuando llegó la policía, y en cambio el alcalde precisamente subió a sus redes sociales tres fotos de la playa de Getar y del Ringocillo, en la que no hubo ningún incidente esa noche, es decir, la gente se portó de maravilla esa noche. La noche de San Juan fue una noche modélica en Algeciras, nosotros evidentemente de la seguridad ciudadana, de la policía local, teníamos un dispositivo especial para esa noche, para evitar que en las playas se concentraran grupos de personas, y no hubo prácticamente que hacer nada, Algeciras fue un sitio modélico aquel día, yo no sé lo que ocurrió en Cádiz, hemos visto esas imágenes, son lamentables, pero en Algeciras, gracias a Dios, ni hubo hogueras, ni hubo concentraciones, ni hubo botellón, ni hubo nada, igual que hemos tenido una feria, bueno, una semana que hubiera sido la semana de feria, donde no ha habido problema de ningún tipo, se anunció también posibles sitios de celebración de feria, insistimos en que la feria se había suspendido, y que lamentablemente ninguno podíamos celebrar la feria, a nivel particular, lo que cada uno haya hecho en su casa, ellos sabrán, pero en sitios públicos lo hemos evitado, porque lo único que queríamos era evitar las aglomeraciones, nosotros queremos que la gente salga, que se divierta, que pueda salir de copas, salir de tapas, poder disfrutar de las terrazas, ahora que además está tan agradable, pero no aglomerar y mantener siempre las distancias, y vuelvo a insistir, para no volver al mes de marzo y al mes de abril, y poder al menos estar como estamos ahora mismo, e ir mejorando poco a poco, por eso los brotes estos aislados que están ocurriendo en España, son preocupantes, son brotes aislados, pero están ahí, y son situaciones en las que no se están cumpliendo, nos relajamos en reuniones de amigos, nos relajamos en reuniones familiares, incluso en algo que ha sido tan duro durante este tiempo, como han sido los velatorios y entierros y tal, pues ahí es donde se están produciendo principalmente los brotes que están, o los rebrotes que están ocurriendo en distintas zonas de España. Sí, pero bueno, en general Algeciras se ha concienciado muy bien de este tema, y se está portando bastante bien, ¿no? No, insisto, se está portando muy bien, se ha portado muy bien, lo que pasa es que hay que estar machacando, hay que estar machacando, somos así, y tenemos que, nos tienen que machacar, tenemos que estar recordando, no machacar, recordando continuamente que esto no ha terminado, que lamentablemente esto no ha terminado, y que sigue ahí, y bueno, hemos tenido el caso que es en la zona del barrio La Caridad, en el hostal, donde ha habido varios casos positivos, que ya está totalmente controlado, que ya no tenemos nada, pero bueno, sigue habiendo algún caso de vez en cuando, que mientras sea ese ritmo no ocurre nada realmente, y además parece ser que la virulencia ahora mismo es menor, y no está habiendo casos tan graves como los que tuvimos al principio, en marzo y abril sobre todo, y bueno, la evolución que está tomando es distinta, pero no se nos ha ido encima, lamentablemente todavía. Pues Jacinto Muñoz, Teniente Alcalde, Delegado de Seguridad Ciudadana, muchísimas gracias por estar este ratito aquí con nosotros en Redacción Plus de Onda Algeciras. Muchas gracias a vosotros, a vuestra disposición, e insistir, guardar las medidas sanitarias, las medidas de seguridad, las medidas sociales de seguridad, que todos las conocemos, que es simplemente mantener una cierta distancia, tener la mascarilla cuando esa distancia no sea posible, y bueno, a mí que me gusta abrazar y saludar, como nos gustan a los andaluces y a los españoles, pues bueno, intentar mantener, aguantarnos un poquito, y poder hacerlo en breve ya con absoluta normalidad, a mí me da mucho miedo ese término de nueva normalidad, yo lo que quiero es la normalidad absoluta que teníamos antes, a lo que tenemos que llegar, y espero que lleguemos pronto. Jacinto, muchísimas gracias. Gracias a ti. Y nosotros, bueno, quedan dos minutitos para que sea la una de la tarde, y nosotros nos vamos a conocer el tiempo en Algeciras, en la comarca, en la provincia, en Andalucía, y en España. En gran parte del país, predominarán cielos poco nubosos o despejados, no obstante, en el litoral cantábrico, se esperan intervalos nubosos, con lluvias débiles dispersas, que van a tender a remitir. Asimismo, se va a desarrollar nubosidad de evolución en el interior, con chubascos y tormentas en Pirineos, pueden ser localmente fuertes en el Pirineo Catalán, el sábado. En Canarias, probables lluvias débiles aisladas, en el norte de las islas más montañosas. Temperaturas diurnas en ascenso en las vertientes Atlántica y el Cantábrico Occidental, sin cambios en el resto de la península y Baleares. Viento fuerte del noreste en el noreste de Galicia y de Levante en el Estrecho. Alisios en Canarias, con intervalos de fuerte. Vientos del noreste en el Cantábrico y la Meseta Norte, y de componente este en Baleares, el litoral sudeste y Alborán. El sábado se esperan en Andalucía cielos poco nubosos o despejados, salvo algunos intervalos de nubes bajas y brumas en el área del Estrecho. No obstante, el domingo no se descartan chubascos ocasionalmente tormentosos, que serán más probables por la tarde en el interior oriental. Temperaturas en ascenso, salvo las máximas del interior de Cádiz y Málaga, que van a descender. Vientos de componente este más intensos en la vertiente mediterránea. Levante en el Estrecho, fuerte con rachas muy fuertes. En el campo de Gibraltar se esperan cielos poco nubosos o despejados, salvo algunos intervalos de nubes bajas y brumas en el área del Estrecho. Temperaturas mínimas que oscilarán entre los 21 grados del domingo y 19 del sábado, y en cuanto a las máximas se alcanzarán el domingo, hasta los 27 grados. Vientos de levante fuertes con rachas muy fuertes en el Estrecho el sábado, con alerta amarilla, con rachas de viento de hasta 80 kilómetros a la hora y fenómenos costeros con levante de fuerza 7. El domingo se espera que afloje el viento. Pues ya ven, tampoco va a hacer tanta calor. Nosotros vamos a estar en cinco minutitos en directo desde el Estadio Nuevo Mirador con el director deportivo del Algeciras, Daniel Alejo, para ver cómo está perfilando la plantilla para el próximo curso, para la próxima temporada. Pero antes de ello, atentos a estas imágenes que nos llegaron ayer desde la Plaza de Toros de Las Palomas. No nos llegan las imágenes de la Plaza de Toros de Las Palomas porque, como ven, es una maqueta. Una maqueta que han realizado los presos de la cárcel de Botafuego. Ayer mismo, el alcalde, José Ignacio Landaluce, acompañado, como ven en las imágenes, de la teniente de alcalde de Gara de Ferias y Fiestas, Juan Aziz, ha recibido de manos del director del Centro Militenciario de Algeciras, Francisco Márquez Salaberri, una maqueta, como ven, de la Plaza de Toros de Las Palomas. Tal y como explicó el director de la cárcel, Márquez, dijo que en el centro se fomenta que los internos se formen mejor en sus capacidades y también desarrollan actividades artísticas, como en esta línea, con el objetivo de buscar la reinserción en la sociedad. Además, explicó que quieren brindarle un homenaje a la ciudad y al arte del toreo que forma parte de nuestra cultura. Por eso han querido que el alcalde de la ciudad reciba esta pequeña réplica del coso de Las Palomas. El alcalde, por su parte, ha dado las gracias al director de la cárcel y ha afirmado que, una vez más, ponemos en evidencia el trabajo de colaboración entre el Ayuntamiento y el Centro Penitenciario de Algeciras y por eso ha querido dar las gracias al director y a todos los funcionarios de prisiones, así como al CIS, por su labor, porque saben que siempre pueden contar con el Ayuntamiento de Algeciras por su buen hacer, así como por su implicación, responsabilidad y constancia. La andaluce, que ha llevado a cabo un pequeño recorrido por el interior del centro para ver de primera mano las zonas donde los reclusos realizan estas tareas formativas, ha querido dar las gracias a los internos por este detalle con nuestra cultura y con la ciudad, la cual os va a estar muy agradecida. Pues ahí lo estaban viendo, preciosa maqueta de la Plaza de Toros de las Palomas que han hecho los internos de la prisión de Botafuegos. Como le he dicho antes, nosotros nos iremos dentro de poquitos minutos, en breve, porque ya está allí nuestro equipo de directo, Juan Francisco Aguilera y José Luis, desde el Estadio Nuevo Mirador, con el director deportivo, Daniel Alejo. Pero antes nos vamos a ir a los anesos del Estadio de la Menacha, en la ciudad deportiva de Algeciras, porque ayer estuvo allí David Sánchez con una jugadora de fútbol femenino reconocida nacionalmente. Ella es Marta Pérez, jugó en el Betis, pero actualmente juega en el Fundación Albacete. Bueno, Marta, no pudisteis terminar lo que fue la temporada. Si han podido los hombres, no las mujeres, ¿no? Sí, bueno, la verdad que ha sido una pena, porque llevamos una buena temporada para subir a Primera División. Y, bueno, después de todo lo que ha pasado, pues ha sido una pena que no podamos volver. Todavía nos quedaban ocho jornadas, nos teníamos que enfrentar contra gente de arriba y la verdad yo creo que sí teníamos posibilidad. El equipo teníamos para ello, pero, bueno, esperemos que este año podamos ascender. Bueno, pues yo empecé aquí, en los salesianos, desde siempre jugaba con los niños. Luego fiché por él, ya no pude jugar con los niños, salió el equipo femenino en fútbol sala. Estuve un par de años, creo que fue, luego ya me fichó el Sevilla, estuve dos años en el Sevilla, dos en Huelva, uno en Málaga y después cinco temporadas me tiré en el Betis y este año, pues, me fichó el Albacete. Sí, bueno, con la selección andaluza sí que estuve en todas las categorías. En la selección española estuve en la sub-16 y sub-17 jugando un campeonato de Europa. Y, bueno, ahora, pues, ojalá vuelva a llamarme, pero, bueno, es complicado, pero, vamos, yo seguiré trabajando y ya está. Si tiene que venir, que venga. Sí, ahora en agosto, hace dos años de la lesión, fue en el mejor momento que yo me encontraba, la verdad. Y, bueno, fue una pena, pero también sirve para aprender. Sí, bueno, ahora los entrenamientos, estos que nos mandan antes de pretemporada para llegar de la mejor manera posible, y, sí, empezamos el día 3 de agosto, así que, bueno, quedan tres semanas y media o así para prepararnos bien. Pues, ojalá le vaya genial a esta algecireña que va llevando el nombre de Algeciras por todos los campos de fútbol, Marta Pérez, jugadora del Fundación Albacete. Y nosotros seguimos con el deporte, porque el Algeciras Club de Fútbol sigue perfilando su plantilla para el año que viene. El último en llegar fue Marcos Méndez, un delantero de 27 años que viene del filial de los Asuna, de los Asuna Promesas. Para hablar sobre la planificación del equipo, Juan Francisco Aguilera se encuentra ya en directo con el director deportivo del Algeciras de Neralejo. Adelante, Juan Francisco, una y seis de la tarde. Así es, 13 horas, seis minutos. Hola, Adrián, hola a todos. Buenas tardes ya desde este Estadio Nuevo Mirador, que nos gusta de nuevo pisar después de no sé cuántos meses, yo diría que casi cuatro. Y es que se prepara, se pone guapo el Estadio Nuevo Mirador, y se pone tan guapo, tan guapo, Adrián, y te cuento una primicia, que es algo que nos hemos encontrado aquí. Y nos cambian las porterías. Esas porterías que se inauguraron en 1998, ese campo de fútbol, han tenido durante 22 años las porterías, pues ahora están tumbadas, José Luis. A ver si podemos ver cómo ya está el Estadio sin las porterías, que es, bueno, el valor, uno de los valores más importantes de un Estadio. Pues las ves tumbadas. No sé si, Adrián, lo estás observando. Sí, sí, ahí están tumbadas. Bueno, ¿y qué, la van a cambiar y tal? ¿Por qué se debe esto? Vamos a tener cambio de porterías, ¿vale? Después de 22 años, y esto, bueno, pues nada, será un ciclo nuevo para un campo que ha tenido ya, o que tuvo en estas porterías muchísimos momentos de gloria, de alegrías, de penas, de tristeza. Pues nada, cambiamos de portería y ponemos guapo el Estadio, que es lo que he estado hoy observando, porque el césped ya luce para que el día 18 y 19 tengamos a Algeciras, al Estadio Nominador, como sede de esa fase de ascenso a la segunda división A del fútbol nacional. La Federación Española, como sabemos, fijó sus ojos en este estadio, que se pone guapo, digo, para este evento y para la próxima temporada, de la que queremos hablar con el secretario técnico, efectivamente, de Algeciras Q de Fútbol, al que agradecemos y mucho que esté con nosotros, porque nos consta que su teléfono no para en estos días y, bueno, ese ratito, ese paréntesis que ha hecho en su agenda diaria es de agradecer. Daniel Alejo, bienvenido, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Juan. Lo tuyo este año, porque te he visto, estás trabajando muchísimo, ¿no? Tu vida ha cambiado radical, ¿no? Sí, la verdad que estamos trabajando incansablemente para poder terminar la plantilla cuanto antes y afrontar la temporada que se nos espera, que es bastante ilusionante y bastante difícil, ¿no?, en todos los aspectos. Vamos a entrar en detalles porque nos gustaría hablar de esa plantilla, lógicamente, pero no podemos olvidar que estamos en este estadio que se pone guapo, digo, para lo próximo, que es dentro de unos días, tan solo una semana. 18 y 19, sede de la fase de ascenso, Algeciras ha sido uno de los elegidos. Imagino que doble trabajo, ¿no?, ahora en este momento para ti. Sí, la verdad que estamos aquí también pendientes de que todo esté perfecto para que se pueda desempeñar ese play-off sin ningún problema y, bueno, para agradecer al Ayuntamiento de Algeciras que está dejando el estadio en las condiciones óptimas. Lo de las porterías, que era una anécdota que comentaba ya al principio, no es vuestro, es algo que hace el Ayuntamiento, imagino, a veces por petición de la Federación, ¿no? Sí, sí, la verdad que hoy no me he encontrado con esa situación y la verdad que, bueno, que hay de agradecer también, ¿no? Bueno, se pone guapo el estadio y tú y tu mente, en la Junta Directiva, pensáis en lo próximo, en lo que vendrá en, ya sabemos, 18 de octubre, en principio, comienzo de la temporada, pero de manera incansable estáis trabajando. ¿Ahora mismo tenéis aproximadamente, yo diría, el 65-70% de la plantilla confeccionada? Sí, sí, ya solamente, bueno, solamente nos quedan unos nueve incorporaciones. Nos quedarían nueve incorporaciones. Vamos, si te parece, a hacer un repaso de todo lo que hemos ido conociendo y de lo que no conocemos. Un cuerpo técnico, esta semana hemos sabido que, bueno, por supuesto, Ballesta se mantiene, pero que el segundo no seguía, que ibais a hacer algunos cambios, hay un entrado de porteros. Vamos a empezar por el stack técnico. Cuéntame por encima cómo estáis en este momento. Bien, ahí la verdad es que hemos hecho una pequeña revolución en el sentido de que hemos hecho un cambio con Pedro Muñoz como entrenador de portero, que viene a sustituir a Hugo, al cual le agradecemos el enorme trabajo que ha realizado, a Diego Rodríguez como preparador físico, que estará junto con Javi Morilla llevando la preparación del equipo, y luego, bueno, si nos encontramos con la situación de que Enrique nos comunica su deseo de abandonar un poco el proyecto y vincularse con su hermano, que es entendible, y automáticamente nos pusimos manos a la obra y solventamos la contratación de Juan Marader como segundo entrenador. Cuadro técnico, por lo tanto, confeccionado, se sabe ya cuál va a ser. Empezamos por la portería. Lo de Javi Jiménez todavía no está claro. ¿Y Romero, ese sí es seguro o todavía no está seguro? Vamos a ver, tiene ficha, pero digo seguro que se va a tramitar su ficha. Sí, bueno, la verdad es que la portería es algo que a todo el mundo le está pendiente de ello. Seguro que las próximas semanas, bueno, o por la próxima semana, se va a solventar esa situación, y estamos trabajando en ello, y seguro que tanto Javi como Jesús, pues, me imagino que estarán encantados de defender la portería de Algeciras. Es un culebrón esto del portero. Mójate un poquito, un poco, hasta donde puedas. Al club le gustaría tener estos dos porteros, ¿no? Esto es evidente, estáis ahí para que ellos digan el sí, más bien Javi Jiménez diga el sí, pero bueno, esto es evidente que son dos grandes porteros, ¿no? Te gustaría tenerlo, ¿verdad? Sí, la verdad es que nos gustaría contar con ambos, y bueno, la verdad es que la predisposición que hay por ellos dos es máxima, y seguro que los próximos días están solucionados. Tú dices que podría ser, ¿no? Está bastante adelantado. Sí, sí, seguro. Pues vamos a pensar que Javi Jiménez y que Romero lucharán por ser el uno de las Algeciras, por la titularidad. En defensa, ¿lo tenéis prácticamente todo confeccionado? ¿Te falta algo? Sí, bueno, falta saber si Johnny Villimine podrá venir cedido nuevamente, y bueno, si no, pues incorporaremos alguna pieza más. Villimine es verdad que gustó, pero habéis contratado a un central, habéis contratado a jugadores que van a aportar mucho este año. Línea de medios. Ahí ya tenemos que hacerte varias preguntas más, cuéntanos. Bueno, en línea de medios pues tenemos la continuidad de Iván y de Yago, y al que se ha unido a Yelco Pino y el Sub-23 Danisales. Me preguntan por la calle si se va a venir Alex Guti, por ejemplo. Bueno, la verdad que Alex Guti estamos pendientes de que se pueda confirmar que sigue con nosotros, y es verdad que tiene licencia y contrato, pero era también un deseo de él poder quizás salir a estudiar fuera, y en esa situación pues está valorando una oferta de Sevilla. Entonces, quedamos en disposición de que el jugador pues tome una decisión al respecto. Si no se va a Sevilla, que parece que en principio no se va, estaba muy cerca pero parece que no se va, se quedaría aquí, ¿no? Entendemos que sí, claro. Ahí hay otros jugadores, Melchor, por ejemplo, este otro culebrón, otro jugador que gustó hace muchos años cuando pasó por aquí. ¿Cómo está esa contratación? Bueno, pues de Melchor y Becla, hablar primero de cómo no puede ser de Choco, en el que ambas partes estamos haciendo una gran esfuerza, a ver si es posible o no. Se ha demorado dificultad porque tiene una oferta bastante importante, pero bueno, la verdad que el jugador pues está a un buen gusto aquí en Algeciras, y veremos de qué pasa. Que si no se produce su continuidad, pues bueno, abordaremos el tema de Melchor, o abordaremos el tema de cualquier otro lateral que tenemos en cartera. ¿Choco sí, Melchor no, Choco no, Melchor sí? Sí, bueno, claro, tenemos que priorizar, aquí solamente nos dejan realizar 16 licencias senior, de más de 23 años, y entonces, bueno, pues hay que priorizar. Línea delantera, tenemos también ahí algunas dudas, como Wilson Cuero, hemos conocido que venía esta semana un delantero centro de Pamplona, y lo hemos conocido, bueno, parecía que el hombre viene con muchísimas ganas. Entonces, ¿qué os falta? Porque ese puesto es el que todo el mundo siempre dice, que como afinéis bien, ahí es donde tenéis el éxito. Sí, la verdad que estamos muy contentos con haber podido cerrar la incorporación de Marcos Méndez, un delantero que ya el año pasado anotó 28 goles, y le supuso el firmar con Osasuna. Sí, es verdad que ha estado este año más echado en banda, y por eso, bueno, ha notado un poco menos goles, pero confiamos mucho en él. Y sí, es verdad que entre hoy y mañana seguramente cerremos el tema de otro 9, que, bueno, que vendrá a sumar a la plantilla. Otro 9, dame algún titular. ¿Es cedido? ¿Es contratado? ¿Es bien contratado? ¿Cómo ha sido? No, no, va a ser en propiedad, va a ser en contratación, y, bueno, a estas cosas tú sabes que es mejor darla cuando sea toda una realidad, porque después se meten muchos equipos por medio, y, bueno, es mejor que hablemos cuando esté confirmado. Wilson Cuero, al final, ¿puede ser que no? Sí, Wilson Cuero se uniría a la baja de Karim. Por lo tanto, Wilson Cuero no, Karim no, Antonio Sánchez no ya... Lo hemos visto por la ciudad esta semana, por eso me llamó mucho la atención. ¿Se ha ofrecido? Bueno, él tiene... La localidad reside aquí, aunque está jugando en el Jerez, y, bueno, pues es lógico que lo veamos por aquí, por la ciudad, disfrutemos con su compañero. Ya, pero me refiero a... ¿Se ha dejado querer? Bueno, la verdad que es un futbolista a tener en cuenta, pero nosotros estamos en un momento en el que necesitamos otro tipo de perfil, ¿no? Me gustó el otro día el comentario. Este año vamos a dar que hablar, en ese WhatsApp que me mandabas. ¿Eso significa que estáis ilusionadísimos y que esto se está haciendo para que el equipo sea de segunda división pro, que es lo que buscáis, ¿no? Totalmente. Nuestro único fin es la de poder conseguir esa subida a la nueva categoría y para eso estamos haciendo todos los esfuerzos desde todos los compañeros de la Junta Directiva para que eso sea una realidad. Es un esfuerzo económico que hay que hacer, se está llevando a cabo, todos los futbolistas que van viniendo son de perfil de segunda división B y algunos que tienen un nivel bastante elevado y entonces, bueno, pues nos toca después pelearla. Sí, además, a ver, esto que se me entienda, hay que gastarse el dinero en segunda B cuando quieres optar a estas cosas. Imagino que el presupuesto que te han dado es un poquito mayor porque si no, no se puede optar a estas cosas, ¿no? Sí, bueno, a nivel general estamos haciendo un esfuerzo económico bastante importante. Poder contar con jugadores como a lo mejor Yerco Pino, que ha tenido presencia en segunda división A internacional de 24 años, pues la verdad que no es fácil, ¿no? También como Marcos Méndez, un jugador bastante cotizado y, bueno, el otro nueve lo mismo y, bueno, Raúl Hernández, que es una incorporación del Sanse, que también fue la sensación en el grupo y, bueno, eso es a cuesta de dinero y de mucho trabajo. Adrián, no sé si tienes algo para Daniel Alejo, que, fíjate, nos ilusiona, ¿eh? Con este proyectito que está presentando ya prácticamente ultimando, matizando ya cositas. Sí, Juan Francisco, a mí lo que me gustaría preguntarle... Y me diga, Adrián, te estoy escuchando. Sí, lo que me gustaría preguntarle al director deportivo, a Daniel Alejo, es que él estará en contacto permanente, por así decirlo, con el míster, con Salva Ballesta. ¿Qué le ha pedido Salva Ballesta para este año? Bueno, me pregunta mi compañero Adrián que qué te ha pedido Salva Ballesta. Lo que estáis contratando, algo más, un puntito más de calidad, a veces la lucha entre el secretario y técnico, se me entiende, ¿eh? Lo de la lucha, la disputa siempre entre lo que quiere el míster y lo que le puede dar el secretario técnico, nunca es fácil acertar. Pero, ¿qué te ha pedido Salva Ballesta? ¿Eso exactamente? Sí, bueno, nos pide perfiles que den ese salto de calidad, para eso hemos hecho una mini revolución en la plantilla y él está bastante contento con lo que se está firmando. ¿Cuándo queréis cerrar definitivamente la plantilla? Porque esto de que venga a lo mejor la fase de ascenso, igual deja a algún jugador que nos gusta y que como no asciende de categoría, se puede quedar en casa. ¿Todo eso se está barajando también? Sí, bueno, nosotros estamos abiertos a cualquier posibilidad que salga para que pueda mejorar el equipo. Sí, es verdad que tenemos una serie de negociaciones abiertas y que las próximas semanas pues se podrán seguramente cerrar entre cinco o seis incorporaciones. Adrián, ¿algo más para el secretario técnico? Que la verdad hoy nos ha dado un par de titulares, ¿eh? Porque eso no puede decirnoslo todo a nosotros, ¿no? Pero ya nos ha dicho alguna cosita que nos ha gustado, ¿eh? Lo del próximo delantero que vamos a conocer me ha gustado a mí, me ha sonado bien eso. A mí me gustaría preguntarle, Juan Francisco, una cosita más. Él ha dicho que Choco tiene una oferta importante. Choco, que ha sido uno de los mejores jugadores de la Algeciras este año, querido, muy querido por la afición. Sí. A ver si se puede mojar, ¿qué oferta es? ¿Y qué le dice el jugador a él? Es decir, ¿Choco se quiere quedar en el Algeciras? Bueno, eso seguro que nos lo va a contestar. Estamos hablando del caso Choco, ¿no? Que es un poco el que llevamos quizás más tiempo trabajando. ¿Choco se quiere quedar en el Algeciras? ¿La oferta que tienes tan buena, tan cuantiosa, tan importante que casi tú lo ves como que no va a venir a esta casa? Choco se ha sentido muy a gusto en la ciudad, en el club, y la verdad que su intención es hacer el esfuerzo para ver si es posible quedarse, pero sí es verdad que tiene sobre la mesa una oferta bastante importante y bueno, pues al final tiene que mirar por su bien, en su familia y bueno, lo importante es que el futbolista pues eso, nos tiene en consideración y está haciendo también el esfuerzo para ver si es posible. La oferta es de Huelva, ¿no? Yo no puedo... Bueno, pero tú lo ves más en que no o en que sí. Yo por las palabras lo veo más en que no. No, fíjate, que él quiere, pero al final la vida deportiva y económica de un jugador se pone por delante, ¿no? Los años que tiene son los que son y bueno, tendrá cariño, pero a lo mejor el dinero no es el que tiene que ser. No, hombre, la verdad que los dos estamos haciendo los esfuerzos que se pueden, pero está claro que si se va, pues le daremos las gracias y lo tendremos bastante presente porque, te digo, ha sido a nivel deportivo un muy buen futbolista que ha dado muy buen rendimiento aquí y a nivel humano, pues la verdad que es excepcional. Bueno, Adrián, lo ha dicho a su manera, pero yo creo que Choco, es una impresión mía, ¿eh? Quiere efectivamente quedarse en casa, lo que pasa que el dinero que le ofrecen en otro equipo es un poco superior. Lo veremos esta semana que viene, seguro que sí. ¿Algo más, Adrián, para él? Pues nada más, que ojalá se quede Choco. Ojalá, ojalá. La verdad que ha sido uno de los que ha dado mejor resultado este año, no cabe ninguna duda que es el que casi más minutos ha jugado, un hombre que, bueno, que desbordaba por banda adresa, la verdad que lo tenía todo. Bueno, pues agradecerte muchísimo, como digo, que nos hayas atendido, que hayas dedicado este tiempo en directo desde este estadio Nuevo Mirador y ojalá que el año que viene, dentro de muy poquito, ruja de nuevo con el Ajeciras Juegos de Fútbol. Bueno, pues muchísimas gracias a vosotros y, bueno, desde aquí aprovecho para animar a todas las empresas de la ciudad a que se unan a este proyecto, que sin duda es el año que necesitamos que todo el mundo se vuelque con el equipo y que sin duda va a repercutir en la ciudad. Pues gracias, gracias Daniel. Ejo, y gracias a ustedes también. No sé si quieres algo más, compañero, no sé si desde el estadio te hace falta alguna cuestión más. Nada más, Juan Francisco. Muchísimas, muchísimas gracias. Pues muchísimas gracias a nuestro compañero Juan Francisco Aguilera, que estaba en directo con el director deportivo de la Ajecira, Daniel Alejo, para ver cómo se está confeccionando esa plantilla del próximo año. Nosotros estaremos dentro de cinco minutos con el historiador y escritor algecireño Antonio Terremocha, que ha presentado un nuevo libro. Nos lo contará a la vuelta de la publicidad. No se vayan. No se vayan. Pues ya estamos aquí de vuelta. Vamos a hablar en dos minutitos con el historiador y escritor algecireño Antonio Terremocha, pero antes nos vamos a ir hasta Maridaje, porque allí se encuentra José Noel Sánchez. José Noel, estaré contigo dentro de unos diez minutitos, pero dame un avance, que nos vamos a encontrar allí. Bueno, como tú bien dices, nos encontramos en Maridaje, aquí en la avenida Blas Infante. Junto a mí se encuentra su propietario y también chef de la cocina, en este caso Fernando García. Fernando, muy buenas. Hola, buenas tardes. Y que en un ratito nos va a montar un plato y además con el tiempo que corresponde, ¿no? Efectivamente, con el tiempo que corresponde y además en la época del año que estamos, verán, un plato muy refrescante. ¿Cómo se llama? Ceviche de un rojo de almadraba con langostinos. Bueno, pues en un ratito, el ceviche, aquí, en Maridaje, no se lo pierdan. Qué bueno, qué hambre me ha entrado. Pero antes, nos vamos a ir, como bien digo, con el historiador y escritor algecireño Antonio Terremocha, que ha sacado una nueva novela, La Cruz de Belisario, una novela ambientada en el cerco de Algeciras y la lucha entre dos bandos en la corte castellana. Pero mejor que nos lo cuente su autor, Antonio Terremocha, escritor e historiador de Algeciras. Buenas tardes. Sí, esta novela, mi última novela publicada por el editorial hispano-portuguesa por Uruguay. Digo hispano-portuguesa porque la quieren sacar también en portugués, puesto que el tema tiene mucho que ver con... Con honor, ¿no? Bueno, hay que vender por lo menos 500 libros aquí en España. Nosotros lo vendes, Antonio. Bueno, forma parte de una trilogía que ya está terminada. La primera es La Cruz de Belisario, la segunda es Historia del Caballero Pedro de Villascusa y la tercera es La Cautiva de la Alhambra. Estas dos saldrán el año que viene. Y todas se basan en un ambiente de la sociedad castellana del siglo XIV, en tiempos de Alfonso XI y Pedro I, y también en el tercero de las novelas de la granada nazarí del sultán Muhammad V. Entonces, he empezado con esta novela que es una novela de intriga. A los que la están leyendo les está gustando porque se sale un poco de mis novelas históricas tradicionales. Es una novela de intriga en la que en la batalla de Salado, en la que Alfonso XI y su suegro, el rey de Portugal, están peleando con los musulmanes de Granada y de Marruecos, sabéis que vencen. Y en el botín que encuentran, que está recogido en la crónica, el botín de oro, joya y plata, que encuentran, hay una cruz maravillosa de pedrería que contiene un trozo del himnum crucis, es decir, el trozo de la cruz que fue crucificado Jesucristo y que tiene un gran valor. Entonces, Alfonso XI se queda con ese trofeo, pero por 50 circunstancias, tiene esa pugna entre los bandos de la amante del rey, Leonor de Guzmán, y de su auténtica esposa, María de Portugal, ahí hay un enfrentamiento, y roban la cruz de Belisario y desaparece. Entonces, unos años más tarde, el doncel, el caballero doncel, Álvar de Illa, va a comenzar a buscar por toda Castilla y León la cruz de Belisario, y esa aventura de búsqueda y de intriga, la que va a haber muerte, asesinato, persecuciones, va a ser la base de la novela. La novela tiene dos planos. Un plano temporal, uno es el siglo XIV, en el que Álvar de García de Illa va a perseguir a los salteadores buscando la cruz famosa, y otro plano, en algún capítulo, en el siglo XX, cuando un doctorando, que se llama Amador Ruiz Samaniego, de la Universidad de Sevilla, en el archivo de la Casa Educal, de Beninacer, y encuentra un documento, en el año 1994, está investigando, donde hablaban de la cruz de Belisario, que no se encontró, y él va a empezar otra vez, a buscar la cruz, pero en el siglo XX, buscando la cruz que se perdió, en el siglo XIV, y también hay una serie de dificultades, va a ser por monasterios, iglesias, castillos, monasterios, hasta que al final, va a encontrar el misterio, no lo digo, porque es el último capítulo del libro, donde se descubre, el gran misterio, de esa fabulosa joya, y la repercusión que tuvo, en los enfrentamientos, que hubo entre, el rey de Portugal, suegro de Alfonso XI, y el propio Alfonso XI, entonces, dos reinos enfrentados, y la cruz de Belisario, tuvo mucho que ver, en este enfrentamiento, esa es la historia, resumida. La cruz de Belisario, es la que vemos ahí, en la portada del libro, ¿no? Bueno, la cruz de Belisario, es una, es imaginación, es la parte de, yo en mi libro, de novela histórica, hay un 95% de realidad histórica, pero hay un 5% de ficción, que es lo que hace que la novela, sea atractiva, para el lector, y la cruz no existió, es verdad, que la crónica dice, que el rey Felipe, de Valois, de Francia, le pide, Alfonso XI, a cambio de un préstamo, de 300.000 florines, para la guerra de Algeciras, para conquistar Algeciras, que le pide Alfonso XI, el rey, le pide a cambio, como aval, la corona real, eso es cierto, pero yo he enviado, la cruz de Belisario, y por eso, tuvo que, esa cruz, tuvo que importancia, lógicamente, esa cruz, que aparece en el libro, es una cruz, del siglo XVIII, que yo he utilizado, pero bueno, sería muy parecida a esa, la podemos imaginar así, si, si, perfectamente, yo he buscado una cruz, que sea, la que yo, en mi novela, describo, lógicamente, una cruz, valiosísima, de oro, con piedras preciosas, en cuyo centro, se contiene, ese pequeño, trozo, de la cruz de Cristo, hay otros, trozos, de la cruz, del lleno cruz, y en Santo Toribio de Llévena, en Cantabria, hay uno, y hay otro, en otro pueblo, de Castilla, pero, este que yo, lógicamente, la verdad es que, ese lino cruzi, estuvo, depositado, en la catedral, de San Cipriano, de Cartago, eso es cierto, y yo la llevo, a la batalla del Salado, como eran los lectores, de qué manera, utilizo esa intriga, para que la cruz, llegue a Castilla. Antonio, ¿qué papel juega, esa Algecira, del siglo XIV, en tu libro? Bueno, en todos mis libros, y los tres de esta trilogía, los tres tiene a Algecira un papel importante, ten en cuenta que, aunque no se le ha dado importancia, la conquista de Algecira, por Alfonso XI, fue el hecho más importante, militar, de su reinado, Algecira era uno de los puertos más importantes, de la Andalucía, de aquella época, entonces su conquista, tuvo una gran importancia, entonces, aunque la cruz, se recoge en el botín del Salado, cuando, cuatro años más tarde, Alfonso XI, está tomando, poniendo cerco a Algecira, esto parece la crónica, ¿verdad? que se queda sin dinero, y entonces no puede pagar a las flotas de Castilla, de Aragón, y de Génova, que estaban en el cerco, y estas amenazaban con abandonar el cerco, con lo cual fracasaría, y el rey pide a Francia, el rey Felipe de Valois, un préstamo de 300.000 florines, para continuar el cerco, y ahí, en ese ambiente, en el que desarrollo yo la parte de la novela. Y Antonio, ¿dónde podemos encontrar esta novela? Bien, esta novela ahora mismo, está en muchas partes, en la Casa del Libro, y en Amazon, y tal, pero, aquí, se puede encontrar, ya se han vendido muchísimas por ti, me dijo el autoridad el director, en la librería, Vaya de Letras, en la calle Rocha, en la calle Rocha, también está, hiper office, frente a la oficina de correo, ahí también está a venta, y en la librería Silva de San García, en la línea, en la librería Ares, por aquí, después está en otras muchas librerías, lógicamente, es curioso, porque, me comunicó un librero, de Caravaca de la Cruz, en Murcia, que se está vendiendo muchas, porque, bueno, porque, porque, porque ya verás, que Caravaca tiene, bastante vinculación, con la novela, quien la lea, pues vaya a poder descubrir, esa vinculación, tan importante, con Caravaca de la Cruz, porque el nombre, tiene mucho que ver, claro, pues, Antonio Torremocha, escritor, historiador algecireño, muchísimas gracias, y mucha suerte, y ojalá, se vendan muchísimos ejemplares, de tu libro, Bueno, yo creo, está gustando bastante, porque además, es un libro, de intriga, es casi policiaca, entonces, yo procuro, en cada capítulo, que al final, intriga, haya algo, para que el lector, diga, tengo que seguir leyendo el siguiente, una pérdida, una carta, algo, que aparece en un monasterio, entonces, yo creo que esa novela, tiene esa parte importante, que es, un aire policiaco, ¿verdad? Pues, Antonio Torremocha, muchísimas gracias, de verdad. Nada, gracias a vosotros. Y nosotros, nos vamos ahora, a conocer, la historia, de Raúl Díaz, un artesano, que se ha dedicado, toda la vida, al tallado de cristal, y que ahora, con motivo del coronavirus, también hace mascarillas, a medida. ¿Quieren conocerle? Dentro vídeo. Yo me dedico a un poquito de todo. Siempre me ha gustado mucho, es el tema del cristal tallado, tanto en copas, sabemos, se hacen equipos, se hacen logotipos, se ponen nombres, mensajes, lo que tú quieras, eso es cristal, que se puede lavar, tanto a mano, como en la vajilla, que te va a aguantar, toda la vida, hasta que se te rompa el vaso, eso está claro, y esto igual, es todo por encargo, a no ser de que esté en tienda, en la exposición, pero normalmente, es todo por encargo. Lo que más solicitan, es el tema de los escudos, de los equipos, y para las bodas, también es lo que es el tema, de las iniciales, que se preparan también, en cajitas de madera, con sus lazos de cuerda, y también se pide mucho, lo que son los, los mensajes de agradecimiento, y para los cumpleaños, es lo que más se está solicitando la gente. Todo el tema de cristal tallado, el pirograbado por encargo, el tema de restauración de muebles, un poquito de decoración, el ganchillo, que también estamos haciendo, mucho tema de ganchillo, y ahora mismo, con el tema de la pandemia, con el COVID-19, estamos con el tema, de las mascarillas lavables, que están cosidas a mano, algunas, otras con máquinas, hay que adaptarse a los nuevos tiempos, e intentar que la gente, se proteja con las mascarillas, para que el tema de la pandemia, no vaya a la alza, y podamos reducir un poquito, el tema de los contagios. Se pueden lavar, porque es tela, que es para lavarlas, tendiéndolas al sol, luego se mete su planchadito, y eso es para, por lo menos para tener, un ahorro en el tema económico, de las familias, porque no todo el mundo, se puede permitir el lujo, de estar comprando, cada cuatro horas una mascarilla, entonces estas mascarillas, son a buen precio, baratitas, y ya está, a gusto de todo el mundo. Las telas a algodón, van con tres capas, que pueden hacer, o bien con el tema de las orejas, o bien para la cabeza atrás, para que no te molesten, también se hace, en lo que es el protector de orejas, luego también llevan, para meterle el filtro por dentro, y la verdad es que son fresquitas, son cómodas, y a la gente la verdad, que le están gustando las mascarillas, hoy en día es lo que hay, mascarillas por todos los lados. ¿Para niños van bien? Para niños también hay mascarillas, para niños tengo de todos los tamaños, y eso se va haciendo según la carita del niño, o la cara de la persona, por ejemplo, esta mañana he hecho, una en negro, para un cliente que tiene, la... que es grande de cara, vamos que nos adaptamos a todas las personas. Ya casi a medida, ¿no? A mí no, la verdad es que sí, casi a medida, casi a medida, están hechas, casi a medida. Pues las telas que más se están demandando, son tanto la militar, como la negra, también mucha gente solicita la bandera de España, aunque no todo el mundo le gusta, pero... y los colores de lunaritos también gustan mucho, los emoticonos también, mucha gente pide muchos animalitos, hay de todo un poco. Pues nada, aquí estamos en el mercado del Garrido de Algeciras, podéis encontrar tanto cristal tallado, muebles, peluches, decoración, mascarillas, y os esperamos aquí. Un saludo. Precioso y maravilloso, reportaje de nuestra compañera Rocío Mediavilla, y nosotros, antes de irnos y desearles un buen fin de semana, como siempre, nos vamos a ir aquí cerquita, a la avenida Blas Infante, porque el compañero, José Manuel Sánchez, está ya en directo desde el bar Maridaje, que nos tiene preparada una sorpresa, ¿no, José Manuel? Efectivamente, justo antes de que comenzase la entrevista con el profesor de Historia, don Antonio Torremocha, le hemos dado un pequeño avance de este plato, que nos van a preparar en directo, de este, vamos, ceviche de atún de almadraba. ¡Qué bueno! Yo, por mantener un poco la distancia de seguridad, y para que a él se le escuche, va a estar sin mascarilla, aunque hay que destacar que están trabajando con el cubrebocas durante todo este tiempo, voy a mantener la distancia de seguridad, y le voy a dar de nuevo la bienvenida. Fernando García, muy buenas. Hola, buenas tardes. Bueno, me decías que siempre con el tapabocas, ¿no? Totalmente, siempre trabajamos con el tapabocas, porque debido al tema del COVID este que tenemos tan gracioso, pues, para darle una seguridad al cliente, pues, lo hacemos así. Cuando alguien viene a vuestro bar, antes de enseñarnos la tapa, ¿estás seguro? Totalmente seguro, puede entrar con toda la tranquilidad del mundo. Además, estás trabajando con reservas y con los QR también, ¿no? Efectivamente. Para no tener una carta presencial, cada persona que venga pasa por aquí su teléfono móvil, y así puede ver la carta y pedirlo directamente. Efectivamente. Y aparte de eso, al entrar a la puerta, tenemos nuestra zona de desinfectado y secado y su gel, el gel este, como le dices. El alcohólico, ¿no? Para desinfectar, no rupir las manos. Efectivamente. Bueno, venga, empezamos con la tapa. Los ingredientes, ¿cuáles serían los que vamos a utilizar? Mira, los ingredientes que vamos a utilizar son atún rojo de almadraba, langostinos, mango, pepino, cebolla roja, cilantro y coco, sal y pimienta. Este plato es del tiempo ahora mismo, ¿no? Es un plato fresquito también, ¿no? Efectivamente. Es un plato que da mucho frescor en boca, debido a la serie de mango y al pepino, pues le dan mucho frescor en boca. Hay que decir también, ya tenemos preparado, para adelantar un poquito, tenemos allí ya… Efectivamente. El proceso del ceviche es el siguiente. Hemos adelantado uno del proceso porque lo primero que hacemos es pelar el langostino y cortarlo y ponerlo a macerar con zumo de limón y cilantro. Venga, pues empezamos, ¿no? Porque también nos vamos a ir quedando sin tiempo y vamos a ir viendo cómo son plata. Y para que lo vean, porque eso conlleva unos 20 minutos de maceración. Vale. Cuando tú quieras, Fernando, empezamos. Entonces, lo primero que vamos a hacer, vamos a vaciar el atún rojo de almadraba. Lo vamos a salpimentar. Lo vamos a mover un poquito. Seguidamente vamos a pasar al pepino. Mango. Contrasta de sabor, ¿verdad? Totalmente. Lo volvemos a mover un poquito. Eso es para que ya empiece a coger sabor, ¿no? Esa frusión de sabor. Para que le dé frescura al plato. Pasamos la cebolla. Cebolla roja. Lo volvemos a mover un poquito también para que la cebolla... Y, seguidamente, procedemos a los langostinos. El juguito que tiene eso, ¿eh? Este es el franjejea, lo que es el zumo de limón con el cilantro, que ya aprovechamos. Y se lo echamos, por ejemplo. Entonces, ahora movemos. Volvemos a mover todavía para que los sabores se contrasten, le dé frescura al producto. Y, por último, cogemos el coco y le rallamos el coco. Mezcla de textura y de sabores vamos a vivir con este ceviche. Sabor tropical. Ya más fresquito para este tiempo. Fernando, una de las cosas con las que se trabaja mucho aquí en Maridazeta es el atún, ¿no? ¿Perdón? El atún se trabaja mucho, ¿no? Es el plato estrella aquí en esta casa. Pues, Fernando, nos tenemos que despedir. Muchísimas gracias por atendernos. Sobre todo, gracias por implantarnos este plato, ¿no? El atún de almadraba y langostino. Y esto es una maravilla. Esto está cerquito. Esto está… Oye, o sea, va bien. Adri, ¿para quedarse aquí todo el fin de semana? Yo quiero que tú lo pruebes. A ver si está bueno, hombre, claro. Hay que probarlo. Yo… Hombre, esos tienen que estar espectaculares, pero los cubiertos no los hemos traído, Adri. ¿No los ha traído? Vamos a meter la mano y eso está ahí, vamos. No, pero vamos, la pinta es estupenda. Así que yo les recomiendo que se acerquen este fin de semana. Si no tienen planes, que se acerquen por aquí. No, sí, sí, sí. A Pedrito, que lo tenemos de cámara, también se le está cayendo la baba muchísimo. Que se la ha quitado hasta el cubrebocas. Bueno, dicho, Adrián, nos despedimos. Muchísimas gracias. Que paséis buen fin de semana. Y si tenéis que buscar una tapa, un buen plato, Maridaje abre sus puertas para darle de comer y disfrutar de buen atún. Fernando, gracias. Muchísimas gracias, Onda Algeciras. Pues muchísimas gracias, José Manuel. Y con esta conexión en directo desde Maridaje, ponemos punto y final a este programa de viernes 10 de julio. Les espero el lunes, como siempre, aquí a la 12 y 20, Redacción Plus, en su casa, en Onda Algeciras Televisión. Adiós. 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 Gracias.